El renunciado magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, tampoco asumió funciones como asesor del fiscal Francisco Barbosa y renunció al contrato que éste le firmó en Navidad, pero a la nómina del fiscal general entró uno de los protegidos del exprocurador Alejandro Ordóñez. El fiscal general Francisco Barbosa ha autorizado la contratación de varios asesores para su despacho por altas sumas mensuales, contrario a los anuncios de austeridad que ha hecho en declaraciones públicas sobre el manejo del presupuesto de la entidad investigadora. Como lo anunció Noticias Uno hace ocho días, cuatro ex magistrados de altas cortes, Carlos Bernal Pulido, ex integrante de la Corte Constitucional, Rigoberto Echeverri, expresidente de la Corte Suprema, Álvaro Namén, expresidente del Consejo de Estado y el exconsejero Víctor Alvarado Ardila fueron contratados por 20 millones de pesos mensuales para darle consejos profesionales a la oficina de Barbosa este año. Así lo describe el contrato de cada uno de ellos. Asesorar al fiscal general de la nación en la definición y formulación de políticas, lineamientos y directrices de interpretación en los temas que afecten o involucren los objetivos misionales de la Fiscalía General de la Nación. El ex magistrado Bernal Pulido, quien renunció a la Corte Constitucional a mediados de 2020 y quien fue elegido recientemente como candidato de Colombia a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció que desiste de desarrollar el objeto del contrato después de recibir una avalancha de críticas en medios de comunicación. Noticias Uno encontró otro contrato de asesoría para la Fiscalía por 96 millones de pesos que beneficia al abogado Juan Pablo Santamaría Patiño. Prestar los servicios profesionales especializados como abogado para asesorar y brindar apoyo a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación. Tal y como sucedió con los ex magistrados que presentaron propuestas ante el ente investigador en diciembre pasado y a quienes se les aceptaron de inmediato sus aspiraciones, el abogado Santamaría Patiño presentó la suya en el mismo mes de diciembre. También se le aceptó en pocos días y se le hizo un contrato según el cual recibirá 8 millones de pesos cada mes desde enero y hasta diciembre de este año. Valor del servicio. El valor de los honorarios profesionales asciende a la suma mensual de 8 millones de pesos, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, con término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022. La contratación de Santamaría Patiño no se hizo mediante un concurso, sino de manera directa. Según su hoja de vida, este abogado también ha tenido contratos externos con la Cámara de Representantes, el Ministerio de Justicia con Wilson Ruiz, la actual Contraloría General con Felipe Córdoba y la Procuraduría General cuando era liderada por Alejandro Ordóñez. Unos se alegran, otros se fastidian. En junio de 2017, el periodista Daniel Coronel denunció en su columna titulada Ecopetrol y la mermelada de Ordóñez, el traslado paulatino a Ecopetrol de los ahijados políticos del ex procurador. Daniel, ya es el periodista que no acostumbro leer. Al menos 18 antiguos funcionarios de Ordóñez, en los que estaba Santa María, engrosaron la nómina de Ecopetrol en altos cargos y con salarios que superaban los 10 millones de pesos. Según fuentes de la Fiscalía, Barbosa continuará ejecutando contrataciones de este tipo en época inmediatamente anterior a las elecciones generales.